¡Hola! Hoy les voy a enseñar a inmortalizar estas flores y que no pierdan su color con tan solo laca para el cabello. Empezamos poniéndole laca a cada florecita. Le vamos poniendo a cada una la laca para el cabello, rociándole bien por encima. Ellas deben estar tristecitas, no deben estar marchitas totalmente. Entonces primero las aprovechamos, las lucimos en casa y luego cuando ya les vemos la cabecita hacia abajo empezamos el proceso. Y les acomodamos los petalitos, aquellas que estén así un poco deformes. Tomamos el manojo y ponemos un poco más de laca por encima. Las arreglamos, le quitamos un poquito de hojas, así las que sobresalgan más o menos y luego lo vamos a atar con rafia. Le damos unas vuelticas, hacemos un nudito y buscamos un lugar para colgarlas. Si ustedes quieren pueden meterlas en un lugar oscuro. Yo he ensayado de todas maneras siempre en lugares claros y me ha funcionado. Aquí las acomodamos bien y le colocamos bien los petalitos hacia abajo. Las colgamos y las dejamos allí aproximadamente dos semanas. Aquí les muestro unas que yo ya tengo secas para que vean que ellas conservan el color con la laca para el cabello. Quedan muy muy bonitas, sirven para hacer arreglos, diferentes manualidades también. Bueno, espero que les guste y que lo pongan en práctica. Adiós, un besito.